¿Es una falta de motivación para los estudiantes? Eso que, estaba diciendo que yo a nivel personal me he contestado también. Soy partidaria que si no hay emoción no hay aprendizaje. Entonces hay que llevar emoción al aula. Para llevar emoción al aula hay que practicar, vuelvo con la palabra que ya he dicho muchas veces, con el concepto he dicho muchas veces, metodología activa. Hay alumnos que, lo que sigue a partir es que cada alumno tiene su ritmo. Entonces si tú partes de una misma forma, es natural que algunos que sean más lentos a la hora de la comprensión, pues se queden descolados. Por eso una de las buenas maneras para evitar eso es trabajar con el alumno tutor. Se hace la pentacidad. Yo voy a entrar mucho porque entonces ya voy a leer la pentacidad, grupos de cinco, donde cada uno tiene un rol y uno de los componentes pues ayuda o cubre la deficiencia del otro, ¿no? Porque ese otro tiene otro talento que a lo mejor sobresale. Desarrollar el talento individual y la ayuda de un trabajo cooperativo o colaborativo, yo creo que con eso ningún estudiante se quedaría marginado. Siempre habrá, de todas maneras, quien no tenga ningún interés por estudiar. Con ese alumno, evidentemente, toda la comunidad educativa tiene que hacer lo posible para decirle que si no estudia, si no obtiene un título, pues posiblemente sus posibilidades en la vida van a ser dudas. Pero creo que la metodología activa, la pentacidad, el trabajo colaborativo, el alumno tutor, podría hacer que muchos de esos alumnos que se hayan quedado en un momento descolgado vuelvan a aparecer. Y el talento, desarrollar los talentos. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Amosos relaciona!